¿Tú qué coño quieres? Yo que sé, que antes he visto eso y... Y aunque nadie sabía nada de nadie... ¿Lo viste? Lo que nunca sospeché es que Nairobi tuviera un hijo. ¿Cómo se llama? Axel. Voy a llevármelo. Y punto final. De todos los planes que tiene la gente para aquí. Yo y yo. Soy mejor. Te voy a decir otra cosa. ¿Te gusta el tequila? ¡Gracias por ver el video! ¿Qué crees que pasa? Cuando nos pegan un tiro en la cabeza. ¿Crees que hay algo después? Pues... No. ¿Que se acaba todo? No, todo no. Dejas tu recuerdo. ¿Y a ti qué te gustaría que recordaran de ti? Que me gustaría que dijeran... Que sintieron cosas conmigo. No sé, como la amistad. Pues yo sí que creo que hay algo. Yo creo... Que te quedas a vivir en el último pensamiento que tienes antes de morir. Pues me parece un muy buen plan.